Se prendió la fiesta Se prendió la fiesta Se prendió el carnaval Ay, roguía y maicena Ay, no vamos a enrumbar Suele la cumbia en pan Porque voy a bailar Si esta que no disfraje Me voy a disfrazar Me busca mi mochila Que me voy a equipar Buscame mi cotiza Que voy a desfilar Así se vive Así se goza Así se sigue